Amables televidentes, el tirador Leuris Pupo y su historia en sus sextos Juegos a los 5 aros. A la medalla de oro conquistada en Londres 2012, su molo de plata en Tokio 2020. Sobre este tema y más, vamos a conversar con Leuris Pupo. Leuris, saludos y quisiera que me hablaras sobre esta trayectoria olímpica tuya. Bueno, son seis Juegos Olímpicos ya, eso se dice fácil, pero eso es mucho sacrificio, mucha voluntad, muchos deseos en el deporte. Nosotros, yo específicamente practico un deporte que es el tiro deportivo, que es un poco muy difícil entrenarlo, porque no tengo a veces las maniaciones suficientes para un buen entrenamiento, tampoco la tecnología. Pero bueno, siempre hemos estado acostumbrados a esas dificultades y siempre nos hemos sobrepuesto a esos problemas. Y bueno, ya de forma consecutiva he ido a seis Juegos Olímpicos, siempre he estado también entre los diez mejores de ranking mundial en esos Juegos que he participado y me siento con fuerza para todavía seguir todavía por lo menos dos ciclos olímpicos más todavía. Háblame de esos inicios aquí en Holguín. ¿Pasó por la mente de un atleta nacido en esta tierra participar en seis Juegos Olímpicos? ¿Y cómo fue esa primera incursión en Cine 2000? Bueno, desde muy pequeño que empecé a ver el tiro deportivo, desde que era muy pequeño, tenía ocho o nueve años que me inicié en este deporte. Siempre me llamó la atención. Aparte, otro deporte que en Cuba se practica, pero bueno, el tiro siempre me llamó la atención. Siempre jugaba en el barrio, como uno dice, con nosotros, compañeros míos, siempre jugábamos a tirar piedra, a hacer cosas. Entonces, poco a poco me fui iniciando en este deporte, empecé en el rifle, en el rifle a diez metros y bueno, después en los años brinqué para la pistola, para la pistola que siempre fue la que me gustó y más el tiro rápido, siempre pude en el tiro rápido tener mis resultados nacionales aquí, hasta que en el 94 ya me subieron para el equipo juvenil allá en La Habana y bueno, poco a poco fui así haciéndome mi carrera deportiva. Desde que debutaste, se te vieron condiciones para el tiro deportivo. Londres 2012 llega el momento clímax. ¿Pensaste en ese entonces que tras tres ediciones de Juegos Olímpicos podía llegar esa medalla? Bueno, siempre en cada edición que me presentaba de los Juegos Olímpicos, siempre me senté con condiciones de hacer un buen papel, un buen resultado. Las cosas a veces no me salían bien, a veces me quedaba por un punto o por un empate o por una décima o por una equi, como se dice en el tiro deportivo en especial. Pero bueno, siempre me sentía bien con condiciones de que podía primeramente hacer una buena etapa clasificatoria, entrar a la final, que es lo principal en la etapa clasificatoria. Entonces, cuando estás en la final ya borrón y cuenta nueva, ahí surgen otras cosas adicionales donde uno lucha por una medalla. Y así mismo me pasó cuando Londres entré a la final y me sentí muy bien. Y ahora también, ahora en Tokio, me sentí muy bien. Al entrar a la final tuve mucha confianza y de que podía las cosas hacerlas bien. Si ya las había hecho ya hace ocho años atrás, ¿por qué no podía hacerlas de nuevo? Y así fue con ese deseo, con esa voluntad, donde llegó la medalla. ¿Qué representó para Leandro y Pupo ser el único integrante de la delegación Holguín a los Juegos Olímpicos? Al yo saber que el único representante de la provincia de estos Juegos, un poco que me dio confianza, me dio que el pueblo holguinero sabía que me estaba apoyando, que estaba tras las cámaras para ver una vez más a Pupo ahí primeramente en la final y después por una medalla. Y me sentí con mucho deseo, con mucha fuerza por el pueblo Holguín, por Cuba, para así poner el nombre de Cuba en lo más alto del podido. Desde ya has lanzado la candidatura para los Juegos de París. Sí, me siento muy bien y ahora me dio más confianza esta medalla de plata. Me da todavía más fuerza a pesar de mis 44 años, ya llevo ya, bueno, seis Juegos Olímpicos, a pesar de eso, pero me siento con muy buenas condiciones. El tiro es un deporte longevo, el tiro, tuve estiradores ahí que tienen 50, 60 años de edad y eso nada imposibilita una participación. Y me siento más firmemente en condiciones para todavía estar en Francia y en Los Ángeles en el 28. Sí, son plausibles las palabras de uno de los históricos del deporte en Holguín, Leuris Pupo Requejo, Carlos Fernández con la cámara y Vladimir Marrero para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.